¡Tamán! ¿Cuántos tendes? Tengo hombres Porque casi todo el día Solo están diciendo No se me lo están haciendo Esto es No me está mal con él Esto me está mal Pero no es que tengo ¿Qué? 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 Está dura Está dura ¿Qué tienes aquí? Un alfiler Un alfiler No, no, no No quiero esto, dice No los quiero No los quiero No quiero matar Cuidados, niña Nunca, nunca Nunca se escogió Nada Mira, ahorita nos hemos tenido alfiler dentro Cuidadito Queriditos, niña Necesito cuidarlo Necesito cuidarlo Este alfiler aparece Estamos sanos Es un día De nosotros los niños Pero hay mucha gente Que los ponen para sacrificar Me querían sacrificar Por eso me deben deschequear Todo su candy Mi niños Antes de descomerarse su candy Déjenlo a sus parientes Que los chequen por favor Ay, qué locos Se sacó Y no ser mi último día Mi amor Esa me estragaba esto Solo que nosotros No nos gustan tanto Lo que es Nunca más Puedo A recoger candy No lo quiero Esperen Esta mazón Aquí Que en el carcí Les voy a mostrar Todo esto A la basura Donde ningún niño Los puede recoger Ya me voy No lo quiero No quieres Candy Mamá Mamá No estuvieron En el carcón Estras Y ya Visitaron Esta mazón Y como yo les comandre No estaba teniendo Nos lo miramos No te desestimino Y haces congelar candy Y si vas te vas a comer Y si te vas a comer Y si te vas a comer Estabamos sanas Les metaron Estras Y le gastí Y yo les comandre Me voy a comer Y si te vas a comer